Música Que bonitos ojos tienen Debajo de esas dos secas Debajo de esas dos secas Que bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Bueno, nosotros llegamos a la fiesta de mariachi Por una invitación que nos hizo Jorge Duarte Porque ya lo habíamos conocido en los festivales rancheros Lo habíamos acompañado en dos ocasiones Y había ganado los primeros lugares Allí por Santa Cruz de Yojoa Y también en el Negrito Lloro Le acompañamos y él sintió que lo habíamos hecho Más o menos, ¿verdad? No se puede decir que excelentemente Pero fue así como él nos invitó A que ensayáramos algunas canciones Y que empezáramos a acompañarle en ese concierto A beneficio de los cursivos de cristiandad Del progreso de Yoro Así que así fue Como los halcones empezaron a A ser famosos con estos conciertos de Jorge Duarte Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Noche de Mariachis inicia en el año 2005 Cuando a la ciudad del Progreso de Yoro Le toca organizar la Utrella Nacional En el movimiento de cursivos de cristiandad Y en búsqueda de fondos Para poder desarrollar esta actividad Tuvimos que ingeniarnos Algún tipo de actividad Y eso fue la noche de Mariachis Lo que nos vino a sacar adelante Gracias a Dios Tenemos ya 10 años De estar con una Con un proyecto Que cada vez se vuelve más tradicional En la ciudad Podemos decir que el movimiento de cursivos de cristiandad Se sostiene gran parte debido a ello Debido al éxito de la primera edición Aparte de que me rodeo de gente Que de alguna manera Siente algún tipo de cariño y admiración por mi Es gente que está colaborando Y nosotros como movimiento de cursivos de cristiandad Estamos colaborando con la evangelización también Así es que es doblemente gratificante Estoy seguro que vamos a estar compartiendo Una hermosa noche La disfruten Así como todas las personas que han ido Salen hablando cosas bonitas Y al grado que ya el evento se vende solo Así es que sigue continuando Y que siga siendo una Una tradición para la ciudad del progreso Y para todas las personas que nos vengan a visitar Mi nombre es Jorge Duarte Bienvenidos a esta transmisión especial De la noche de Mariachis décima edición A través de Teleprogreso Sean todos bienvenidos A celebrar con nosotros Este especial Conmemorando 10 años ya De esta tradicional fiesta progreso Junto al mariachi y los halcones A través de Teleprogreso Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré La muerte que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Preceta de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por abandallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Diez años con ustedes Buenas noches bienvenidos Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quiera Y al que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Cerca de tu casa para platicar De lo que te dije no tengas pendientes Solo Dios la vida me puede quitar Como dice A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por abandallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Buenas noches Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Que me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que al momento he deseado hasta tu muerte Pero acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Y aunque a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que estoy odiando sin odiar Lo que ha sido de tu vida Y hoy Martín Toca de duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Y acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y dice Me canse de rogarle Me canse de decirle Que yo sin ella Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Como mi suerte Quise hallar el olvido Yo a aquellos halcones Y aquel tequila Me hicieron llorar Me canse de rogarle El llanto en mis ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme En el último brindis De un bohemio Con una reina Los halcones callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Que ella quiso quedarse ¿Cómo dice? Mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche A ver qué cosa compadrito ¿Y qué pasó aquella noche? Per... Mándale una carta A tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tendrás un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Pero que conmigo morirás Mándale una carta A tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma Y en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre vivirás Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Pero que a mi lado Pero que a mi lado Pero que a mi lado chiquitita morirás Mándale una carta A tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma Y en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre, siempre vivirás Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Platico contigo Y te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No me importa que estés tan lejos Ando volando bajo Mi amor Está por los suelos Y tú tan alto Tan alto Tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más Porque no me quiebre Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Como dice Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio al quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada Tú por el calzado No te rajes gordito ¿Han escuchado esto que dice así? No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo Donito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en Chileón Guanajuato De mis ojos Están brotando llanto Están brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar juventud Pero voy a sacar juventud De mi pasado Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios Están brotando sangre Mi derrota La tengo sepultada Y hoy me entrego En tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Oíse Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Que verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo ¡Qué bonito! Aunque malgastas El tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Aunque no quieras Pronunciar Mútil de nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarte Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte con quererte? Si no me quieres tú Yo lo comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero tal y cual Sin condición Sin esperar que un día tú Me quieras como tú Con cientos de amor Que nunca me enterrán Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento Pero por el momento Quiero estar soñando No ves que así Que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad Que me desprecie Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Sería el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en mi vida Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Y se vale bailar también Esta vez Esta vez Ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Harás conmigo lo que quieras Bien o mal Llévame Llévame De ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad ¿Cómo dice? Llévame Hazlo como quieras Por maldad o por amor Esta vez Quiero entregarme Quiero entregarme A ti en una forma vital No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo El odio mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar Ni perdonar Ni dar Ni dar Lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo ceniza Fallarás de todo Lo que fue mi amor No sé No sé Que tiene en tu sol No sé Que tiene en tu boca Que domina mis santos Y a mí Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Me siento morir Mil veces Cuando no te estoy mirando De noche A Dios le pido Al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiembro Hacen que me sientes clavo Clavo Del universo En cofre de vulgar Hipocresía Ante la que Oculto mi derrota Payaso con careta De alegría Pero tengo Por dentro Alba rota En la pista Fatal De mi destino Una mala Mujer Cruzo el camino Soy comparsa Que juega Con mi vida Pero siento Que mi alma Está perdida ¿Cómo lo dicen? Soy un triste Que en medio de la noche Me pierdo en una penuda Con mi risa Y mi llanto Payaso Soy un triste Payaso Que en medio de la noche Me pierdo en una penuda Con mi risa Y mi llanto ¿Cómo dice? No puedo Soportar Mi careta Ante Y dentro Y dentro De mi pecho Mi corazón Sufriendo Payaso Payaso Bueno Bueno Que bonitos ojos tienes Debajo Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera para padear Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera Malagueña Salerosa Salerosa Y decir Ven Ven Niña Hermosa Que eres Que eres Y hechicera Que eres Que eres Linda Y hechicera Como el cantor De una rosa Si por pobre me desprezco Desprecia Yo te concedo Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecia Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza Malagueña 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 Labios Labios Quisiera Besar tus labios Quisiera Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Salerosa Como el cantor De una rosa De una rosa Esperamos estén disfrutando En sus hogares De esta velada especial A través de Teleprogreso Noche de Mariachis Es un proyecto Que nació hace 10 años En nuestra ciudad del progreso Con el fin de recaudar fondos Para el movimiento De cursivos de cristiandad Y sus proyectos De evangelización Esta noche Ha sido diseñada Especialmente Para cautivar A la gente Al público Que nos visita Y a ustedes A través de estas pantallas Celebramos Cantamos Bailamos Nos reímos Y gozamos En particular Con una interacción Entre el público Y nosotros Haciendo esta Una velada especial Esperamos Sigan disfrutando Yo sé que estoy afuera Pero el día Pero el día que yo me muero No tengo No tengo No tengo Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Una piedra Me enseñó Me enseñó Que mi destino Era No hay un rey No hay un rey No hay un rey Después que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono, ni reina, ni nadie, pero sigo siendo Voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y le apodaba un charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba, de aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistole en manos se le echaron de alto No estoy borracho les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde y era un niño Ya las mujeres le aconsejan y se van Mientras su madre le consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Aquí termino de cantar este corrido De Juan ranchero, pendenciero y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parrandero y jugador Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Ya llegó el que andaba ausente Pérdida al amanecer Parece esa más bonita Cortada al amanecer Llegó el que andaba ausente Si porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad Y a veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Como dice Si viera Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Lo sé de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Que bonita noche Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Dulces promesas de amor Tienes las llaves de mi alma Tienes las llaves de mi alma Puedes entrar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pez Los llevo en mi mente Los llevo en mi mente noche y día Los llevo en mi mente noche y día Jorge, no le chillen No le chillen, mi hijo Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día Los llevo en mi mente noche y día No me pido Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Esto es muy especial que me han solicitado Yo como piedra preciosa Como divina joya Valiosa, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con todita mi alma Eres la quema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Con mujer consentida Por eso elevo mi voz Que te siento tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con todita mi alma Eres la quema que Dios Eres la quema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Con consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor ¡Fue bárbaro! Hablando de mujeres y traición Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo le suplico compañero Que no hablo en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagamos Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Para todas esas bellas mujeres Que me pidieron esta canción Mientras anduve en los pasillos Para ustedes de todo corazón Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más felices de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Cántenla conmigo por favor Te he prometido Que te de olvidar Cuanto has querido Yo me supera Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con ojos A la alta Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que sabes A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conosiste El amor Va de nuevo Te he prometido Que te de olvidar Cuanto has querido Yo te supera Solo y herido Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con ojos A la alta Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Si yo sé Que es a mi A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conosiste El amor Si el amor Si el amor Si el amor En la vida Si no estás No te extraño Mi amor Que debo hacer Te extraño Tanto Que voy a enloquecer Hay amor Amor Divino Pronto tienes Que volver A mi A veces pienso Que tu nunca vendrás Pero te quiero Pero te quiero Y te tengo Que esperar Es el destino Me llevo Hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Hay amor Divino Pronto tienes Que volver Es que volver A mi El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando En tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Si la saben Cántenla conmigo Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Sus ojos Veo lo linda Que es Y si miro Su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Qué linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Hombre Siempre hay solución Pero Raquel 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 déjame salir No seas mala No seas mala Raquel 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 No seas mala Raquelita Si mi novia le presento Raquel me hace un tal gesto Y dice que hasta muy tarde No puede estar No puede estar Yo despierto Pero Raquel 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 déjame salir No seas mala No seas mala Raquel No seas mala Raquelita Si mi novia le presento Raquel me hace un tal gesto Y dice que hasta muy tarde No puede estar Yo despierto Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí Lo que quieras de mí te lo doy Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Es justo agradecer también a nuestros patrocinadores Y a todas aquellas personas que han colaborado Durante todo este tiempo con este gran proyecto A todas las personas que nos ven a través de sus pantallas Y a todos aquellos que estuvieron presentes En cada una de las noches de mariachis Muchísimas gracias Sigamos disfrutando de esta velada especial A través de Teleprogreso El día Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorar Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor, por tu maldito amor Si ya pagué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses, nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No logro terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 A mi amiga deciré Que la cante conmigo por favor No puedo negar aunque quiera Que un día fui tuyo Por tu maldito amor En los santos momentos no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Ni tampoco lo intento Paredes tenía en mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Y a la ser de memoria Está bien guardada en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo quiero y puedo Quiero beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amar Deñarme a la muerte Quiero en tres sábanas blancas Hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Ahora ya sé tus deseos Tus miedos, tus sueños Ahora conozco Ahora conozco también Tus defectos pequeños Estás bien clavada en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo a ti te quiero Quiero beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte De tocarme a la muerte Quiero en tres sábanas blancas Hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Vámonos pues Con nubes viajeras Quiero en tres sábanas blancas En tres sábanas blancas Y en tres sábanas blancas Y en tres sábanas blancas Gracias ¿Cómo dice? Ay amor Aquí estoy preso De tu recuerdo En mi soledad Ay amor Son tantos años Y no hay remedio Para mi mal Ay amor Estoy vencido No tengo fuerza Para luchar Ay amor No cabe duda Que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza Sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes A iluminarme Luz De mi vida? Regresa pronto Que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una zona De tus caricias Todo lo tierra ¿Por qué no olvidas? De nuevo Y lejos De mí Que bonito Que bonito ¿Dónde estás? ¿Qué cielo cruza Sin extrañarme Sin extrañarme Sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no? ¿Por qué no vienes A iluminarme Luz De mi vida? Regresa pronto Que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una zona De tus caricias Todo lo tierra Aunque volvieras De nuevo A irte Lejos De mí De mi Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Besame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos vio en el camino Viene la venia bendita del poderoso divino Andare con sentimiento Jorge Hoy algo se está cortando las pescas rojones y el viento Parece que la picaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Besame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos vio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Deja que se nos vio en el camino Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Más y más Más y más Más y más Siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Más y más Deja que salga la luna No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidido a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Mira, ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces Mira, no me amenaces Ya juega tu suerte Ay, traes la baraja Pero yo tengo los haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Agusadas mamacitas Ya llegó su aventurero Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas Y la chaparrita La flaca Las gordas Y la chiquitita Solteras y viudas y dibujeaditas Me encantan solteras y naras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puitito Corazón ¿Verdad de Dios? El mundo me importa poco Y algo de mi lo que quiero Soy honrado, buen amigo No así la voz más sincero Yo juego para acá y sé para rantear Lo mismo les tomo tequilo mezcal Yo le entro un poquito también al champán Lo mismo les bailo cantando el jombal Lo mismo un carave que algún cha-cha-cha También bailo break, reggaetón, merengue, salsa, calipso, punta, reggae ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Zamba Bachata Zamba Ahorita que estamos en el mes del mundial también bailo zamba Y hasta lo que no han inventado todavía Yo soy el aventurero y el mundo me importa todo Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Tengo que agarrar aire Me gustan ¿Cómo me gustan? ¿Cómo me gustan? ¿Cómo me gustan? Levante la mano ¿Cómo me gustan? A ver Así me gustan Me gustan las altas Y las chaparritas Y las flacas Y las gordas Y las chiquititas Solteras Y viudas Y divorciaditas Me encantan las chatas De caras bonitas Me gustan las suegras Que no sean celosas Me encantan las chatas Con corres balosas Que tengan mamás Muy buenas señoras Que tengan su De maneras baladoras Que me gustan las novias Que no sean celosas Que tengan sus nobles Caras de babosos Que levanten la mano Mis suegras No hay suegras Que levanten la mano Mis novias Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Yo soy el aventurero Que me guarden las chiquitas O no respondo Aventurero Yo Yo soy Yo soy Como todo lo que empieza Termina Tenemos que despedirnos Pero queremos agradecer A Teleprogreso Por este programa especial También queremos invitarle A ustedes que nos ven A través de las pantallas A que continúen disfrutando De las canciones que quedan E invitarles también Para la onceava noche De mariachis Soy Jorge Duarte Que Dios les bendiga Los quiero ver Abrazaditos Que bonito Un aplauso para el mariachi Los alzones Por favor No sé si fue un castigo Haberme enamorado de ti Pero aún sabiendo Que nunca tú serás para mí Lo cierto es que te quiero Y siempre de pensar solo en ti Porque estás en mi mente Y tan solo la muerte Me separará de ti Yo sé que perteneces a mí Y estás ligada a otro querer En cambio sé que no amas a quien Y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón Por haber cometido el error De haber pecado con tal pasión Que nos perdone Dios Si no estás conmigo Nada importa Nada importa El vivir sin muerte Es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor No me deja dormir Si me duro Que hago Vida mía Sin tu amor Yo voy A enloquecer Voy viviendo ya De tus mentiras Sé Que tu cariño No, no es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir Te quiero Me conformo Me conformo Porque sé Que pago Mi maldad De ayer Siempre fui llevado Por la mala Y es Y es Por eso Que Que te quiero Tanto No, no es sincero Mas si das A mi vivir La dicha Con tu amor Fingido Mienteme una eternidad Que me hace tu maldad Feliz Feliz Si nos dejan Nos vamos Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Feliz Y yo creo Y ahí Juntitos los dos Y cerquita de Dios Será lo que es Y no Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes De su pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Que se quede el infinito Sin estrellas Y que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera El arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Ojos negros Ojos negros Piel canela Que me llegan A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Si perdiera El arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Piel canela Que me llegan Que me llegan A desesperar Me importas Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Probablemente ya De mí De mí En la misma ciudad En la misma ciudad Y siempre con usted Quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Amigo que te pasa Estás llorando Seguro es por desdenes De mujer No hay golpe más mortal Para los hombres El llanto y el desprecio De esos seres Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una data Si prefieres Y vuélvete Asesino de mujer Mátala Con una sobredosis De ternura Asfíxialas Con besos Y dulzura Contáguialas De todas Tus locuras Mátala Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Música Música Despiértalas Con una serenada Sin ser un día especial Llévale flores No importa Si es la peor De las ingratas Que tú no eres Un santo Sin errores Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una data Si prefieres Y vuélvete Asesino de mujer Música Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos Y dulzuras Contáguialas De todas Tus locuras Mátala Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A esos detalles Buenas noches Para mí ha sido Un placer inmenso Estar con ustedes Esta décima noche De mariachis No me queda más Que decirles Hasta el próximo año Que los quiero mucho Que me honran Con su presencia Y que se queden Porque esto sigue Mejor todavía Con Abraham Saenz Y su perfecta combinación Como no me la sé Se la canto el otro año Pero tiene que venir ¿Cierto? Música 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 Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se me quere Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver ¿Cómo? Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Y tú vuelves Porque no quieres Jorge Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Para mi amigo Poncho Salomón Que me pidió esta canción Y me queda viendo A ver Jorjito H.D. Con el mariachi Y los halcones Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sobre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Voy A ver si tengo aire todavía Perdóname Si te he ofendido Si te he ofendido Perdóname Perdóname Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname 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 Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú me haces sufrir Tú no tienes Perdón Perdóname 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 Perdóname